Buenas tardes y bienvenidos y feliz año y espero que también feliz ciclo nuevo dedicado a algunas de las mujeres que a lo largo de la historia se han dedicado a la teología. ¿Se me oye bien? Muy bien. Comenzamos este ciclo dedicado a eso. El año pasado estuvimos viendo un ciclo dedicado a algunas mujeres de la Biblia. Despertó mucho interés y entonces creemos que como una pequeña muestra también puede ser interesante echar una ojeada en el panorama histórico para ver que también hay a lo largo de la historia mujeres que han vivido en distintas situaciones que se han visto obligadas a expresar como han podido lo que ellas pensaban y querían pero que lo han hecho y además lo han hecho con autoridad. Lo veremos hoy. Os agradecemos a todos y al mismo tiempo os invitamos a que recogáis programas, si no tenéis, ahí a la salida. Podréis encontrar también la revista de Acción Social Actúa donde informa de lo que es Acción Social y de las actividades que realiza aquí y en algunos otros países. Y podéis recoger también el tarjetón del foro de opinión que mañana precisamente tendrá lugar dedicado al tema de los jóvenes Esperanza de la Iglesia. Todo eso lo tenéis ahí. Y yo no intervengo más porque voy a dar el paso y la palabra a Estela que es quien nos va a presentar a su vez a Carmen Bernabé. Carmen Bernabé es doctora en Teología por la Universidad de Deusto, Bilbao, donde es profesora titular del Departamento de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología. Allí imparte las materias del Jesús histórico y escritos joánicos y otras ligadas a los orígenes del cristianismo. Fue miembro fundador de la Asociación de Teólogas Españolas, de la que fue presidenta entre los años 1995 y 1996 y nuevamente en la actualidad desde el año 2009. Asimismo, es vicedirectora de la Asociación Bíblica Española y miembro de la SBL. Carmen combina su actividad docente con tareas de investigación, siendo sus principales focos de interés la perspectiva de género y los orígenes del cristianismo. Todo ello queda reflejado en sus múltiples publicaciones, algunas en colaboración y fruto de su opción por el trabajo en equipo junto a otros compañeros, todos ellos especializados en el desarrollo del movimiento cristiano primitivo. Asimismo, Carmen destaca, además de por su gran capacidad de trabajo y tesón, por el uso de las ciencias sociales para el exégesis bíblica. Entre sus obras, destacamos la publicación de su tesis, que se titula María Magdalena, Tradiciones en el cristianismo primitivo, o que se sabe de Jesús de Nazaret, o entre la cocina y la plaza, Mujeres y espacios en el cristianismo primitivo. Y ha publicado, además, numerosos artículos en revistas y obras en colaboración, tanto españolas como extranjeras. No voy a enumerar los títulos de los artículos, que son muchos. Y bueno, hoy su especialidad es la Biblia, pero también su interés por la perspectiva de género le ha llevado a estudiar a estas dos figuras medievales de las que nos hablará hoy. Así que bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Estela. Buenas tardes a todos. Es un placer volver a estar en Zaragoza. Y efectivamente, como decía Estela, mi campo de estudio y de especialización son la Biblia y el Nuevo Testamento, los orígenes del cristianismo. Pero, bueno, hace muchos años que intentamos recuperar a las mujeres cristianas que ha habido en la historia y todo tipo de mujeres. Y este estudio sobre Hildegarda y Eloisa, que son dos mujeres del siglo XII, por lo tanto, me queda, uff, de mi campo de especialización, pues, once siglos después. Son muy modernas para mí, ¿no? Pero sí que empecé a estudiarlas y les cogí un cierto cariño. Creo que son dos figuras muy interesantes y por eso las he elegido para hablar de ellas hoy. Creo no equivocarme si digo que son pocas las personas que conocen a estas mujeres y que son aún menos quienes saben que sus obras están recopiladas en los volúmenes de Patrología Latina, junto a los escritos de todos los escritores de la Iglesia, que son más famosos y que son estudiados. Pero ahí están. Y cuando estudiamos no se dice que existieron, pero existieron. Sin embargo, apenas las hemos oído mencionar. ¿Quiénes fueron estas mujeres que se llamaron Hildegarda y Eloisa? ¿Por qué hablar de dos en lugar de ceñirnos a una sola? Yo he elegido hablar de dos y voy a intentar explicar por qué. Ambas nacieron con el siglo XII y son representantes de dos mundos diferentes que se dieron cita en ese siglo. Uno de ellos surgía con fuerza y el otro era eclipsado por este que surgía. Cada uno de estos mundos suscitó unas preguntas, tuvo unas preocupaciones, promovió unos valores y unas posibilidades no solo sociales, sino también intelectuales y espirituales. Y cambió la perspectiva desde donde se observaba y se interpretaba la realidad. Y también cambió la perspectiva desde donde se experimentaba y se nombraba a Dios. El siglo XII fue un siglo en el que se dieron cita mujeres muy importantes por la influencia que tuvieron. Y las dos figuras que he elegido son figuras del campo religioso, aunque hubo figuras en el campo político también muy importantes en este siglo. Y cada una de ellas pertenece a uno de estos dos mundos del que he hablado, del que se iba y del que llegaba. En sus vidas y en sus obras podremos ver las preguntas, las preocupaciones, las perspectivas, los valores tan diferentes desde los que se aborda la experiencia religiosa y cómo influyen en ella y en su expresión. Vamos a ver que Hildegarda pertenecía a ese mundo feudal que empezaba a irse y cómo Eloisa pertenecía a ese mundo ciudadano burgués que empezaba a surgir con las ciudades. Y cómo esta diferente pertenencia les da un diferente posicionamiento a la hora de enfrentarse con la realidad y también a la hora de abordar el tema religioso. El siglo XII es un siglo menos oscuro de lo que se piensa. Siempre se habla de la Edad Media como una edad muy oscura. El siglo XII fue el despertar del letargo y el comienzo de ese renacimiento social y cultural que había habido en los años de apogeo del Imperio Romano. El mundo comenzó a despertar de un largo letargo en el que había estado sumido durante tres siglos más o menos. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, grandes movimientos y migraciones de pueblos recorrieron el territorio de lo que posteriormente sería Europa y le dieron la configuración y la identidad, una identidad nueva. Unos siglos en los que la gente libre se había convertido en siervos de algún señor dueño de un feudo y habían cambiado tierras, servicios forzosos y tributos en especie por seguridad, a veces algo dudosa, frente a las invasiones de numerosos pueblos que se movían por todo el territorio de lo que después era Europa. Esos señores feudales eran vasallos, a su vez, de unos reyes que muchas veces tenían menos tierras que el propio señor feudal. Los feudos podían estar en manos de obispos y de abades, haciendo que su nombramiento fuera un bien muy codiciado por algunas familias. Fueron siglos en los que los monasterios eran plazas fuertes a cuya sombra crecieron aldeas y villas, monasterios que poseían inmensos terrenos que reportaban grandes beneficios. En esos monasterios la cultura fue preservada durante aquellos siglos en los que el escenario de lo que después sería Europa fue cambiando de configuración étnica y de fisonomía política. El siglo XII contempló el renacer del comercio internacional, en gran parte a causa de las cruzadas y también el nacimiento de las ciudades. De alguna de aquellas aldeas y villas que nacieron en torno a un castillo o un monasterio y que estaban habitados por siervos que explotaban las tierras a cambio de tributos y de servicios personales del señor feudal que tenía jurisdicción sobre ellos y sobre sus vidas, surgieron las ciudades gracias a que renació el comercio internacional. Algunas de estas villas pasaron por diversos motivos, por ejemplo porque estaban cerca de un gran río, de tener pequeños comercios locales a ser sede de ferias anuales donde se juntaban comerciantes de lugares muy distintos. Eso desarrolló el uso del dinero y de los bancos y con ello la vida urbana, dedicada al comercio y a los trabajos artesanos. Aparecieron diferentes formas organizativas y los gremios donde se unían y apoyaban y se controlaban los trabajadores con la misma ocupación. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el mundo que se configura en el siglo XII va a ser muy importante para entender a estas dos mujeres porque intento decir que está acabándose un tipo de sociedad y está naciendo otro tipo de sociedad. En el mundo feudal la sociedad estaba dividida y esto había sido lo habitual en estamentos o estados fijos, la nobleza, el rey y los siervos. La nobleza que era el rey y los señores y sus siervos y el clero y la población campesina. Con el desarrollo de las ciudades que fueron haciéndose independientes de los señores feudales, surgió una nueva clase, los burgueses o habitantes de las ciudades. En este caso no tiene el sentido que ha tenido para nosotros el sentido despectivo de burgués, sino el sentido de habitante de un burgo, de habitante de una ciudad. Quedan hombres libres, interesados en el comercio y en el trabajo. Los reyes, por ejemplo, aprovecharon este poder emergente para poder apoyarse en ellos y recuperar el poder que habían perdido en manos de los señores feudales. Bien, espoleados por estos contactos con otras culturas que supusieron también las cruzadas y por la necesidad de personas instruidas en las ciudades, surgieron las universidades que nacieron de aquellas asociaciones de maestros y estudiantes en las escuelas catedralicias, pues será cada vez más perentoria la necesidad de personas instruidas. Se retomaron las materias clásicas, se desarrolló la filosofía y las ciencias, la cultura que había pervivido en los monasterios dejó los claustros y salió a las ciudades para adquirir un gran desarrollo. Dejó el claustro, dejó la abadía para pasar a lo que iban a ser las aulas universitarias para enraizarse en la ciudad con esta nueva clase. Tomó, por tanto, un gran desarrollo gracias también a la reforma eclesial. Se tradujeron a los clásicos griegos, a los árabes, se impulsó la filosofía, la lógica y el fruto más notable fue la escolástica. Comenzó la experimentación científica. Pues bien, como hemos dicho, cada una de nuestras protagonistas pertenecía a uno de estos mundos. Una al que llegaba con nuevas preocupaciones, con nuevas experiencias y con nuevas preguntas, otra al que se apagaba. Eloisa pertenecía al mundo burgués ciudadano de París, Hildegarda era la hija de un noble alemán de Renania. Una característica muy importante de este tiempo y que tiene mucha importancia porque Hildegarda se va a ver implicada en esta lucha, va a ser el tema de la reforma eclesial y el tema de los monasterios. ¿Qué papel tuvieron en este fenómeno? He hablado, o quiero hablar de esta reforma eclesial en tres momentos. Uno, hablar del reforzamiento de la autoridad papal. Otro, del tema de la reforma monástica. En dos, otro de la reforma monástica. Y dentro de la reforma monástica, hablar del tema de los monasterios dobles. ¿Qué es esto del reforzamiento de la autoridad papal? Se dio en este momento lo que se llamó la lucha de las investiduras. El siglo X se había caracterizado por ser un siglo de luchas entre el papado y el emperador. El emperador alemán, por hacerse con el control de la iglesia. El emperador nombraba señores de los feudos, algunos quienes a su vez sacaban pingües beneficios de las tierras de los campesinos que se convertían en siervos. Algunos de estos feudos pertenecían a la iglesia y solo podían ser gobernados por eclesiásticos. Te hay que el emperador, para asegurarse la lealtad y las alianzas, nombraba a quien era más conveniente para sus intereses. Entonces, podía nombrar obispos, abades e incluso atribuía el poder de nombrar al papa. Porque esto venía desde Carlo Magno, en fin, las excepciones se hacen costumbres y así estaba en este momento. Es comprensible entender por qué la jerarquía eclesiástica había caído en un gran descrédito. Muchos de los obispos y abades lo eran solo por el interés pecuniario o de poder que tenían ciertas familias nobles de colocar a los suyos en esos, digamos, monasterios que tenían grandes tierras que producían muchos beneficios o en esos obispados. A lo largo del siglo XI, que es XI, se emprendió la reforma de la iglesia de la mano de los papas como León IX o Nicolás II, quienes destituyeron a obispos corruptos, castigaron la simonía, es decir, la compra de títulos, y ganándose con ello la animadversión de los nobles y sus familias que eran de donde procedían los obispos. Este, quizá el enfrentamiento más importante de esta lucha de las investiduras, fue el que se dio entre Gregorio VII y Enrique IV. Yo creo que esto lo hemos visto en películas. El primero, Gregorio VII, que era el papa, decidido a luchar contra el tráfico de títulos eclesiásticos, que te venden un título, que te compro otro, etc., amenazó a Enrique IV, que era el emperador, con la excomunión. Amenazar a alguien con la excomunión en ese tiempo era dar a los siervos carta de libertad para que no hicieran caso, se sintieran libres de la obediencia al emperador o al señor feudal. Esto sí, persistía en su política de nombramientos. Ante la persistencia del emperador, el papa hizo la excomunión efectiva. Y Enrique IV tuvo que hacer frente, entonces, a la desobediencia o a la posible desobediencia de muchos de sus vasallos. Entonces, lo que hizo fue hacer que se arrepentía, y esa es la escena de Enrique IV con harapos en la nieve a las puertas del castillo de Canosa pidiendo perdón al emperador, digo, al papa. El papa le perdona y, claro, Enrique IV, que no se había arrepentido, invadió Italia y nombró un antipapa. Entonces, Clemente III, que ya teníamos dos papas. Esta situación duró hasta finales del siglo XI, en la que Urbano II fue elegido como sucesor de Gregorio VII. Es decir, el consejo cardenalicio nombró papa al sucesor del que había excomulgado al emperador. Seguíamos con dos papas. Y, bueno, esto empezó, pues, ya empezó a solucionarse este episodio y comenzó a reivindicarse la libertad de la iglesia para nombrar a sus representantes que había cedido hacía ya siglos a Carlos Magno. Bien, estas luchas entre papa y emperador no se acabaron aquí, porque en tiempos de nuestras protagonistas volvieron otra vez a sucederse. En este caso, entre Alejandro III y Federico I Barbarroja. Bien, en este episodio, Hildegarda iba a tener un protagonismo importante. Pero, ¿qué decir de la reforma de la iglesia en el ámbito de la reforma monástica? Fue un elemento fundamental de la reforma eclesial, que se conoció como reforma gregoriana. Además de reforzar el poder de los papas, fue la reforma de la vida monástica. Comenzó con la fundación de Clini, del monasterio de Clini, en el siglo XI, y siguió con la fundación de las órdenes del Císter, que era una restauración de la regla benedictina y de los premostratenses, que seguían la regla de San Agustín y que, en este caso, estaban más en la ciudad, en las iglesias urbanas. Habíamos dicho que los monasterios habían sido también el lugar cuyos abades se nombraban a dedo por intereses y cuya vida estaba un tanto mezclada con lo que era la vida de la nobleza. Y se hizo una reforma también de este aspecto. Los monasterios dobles se pasó de los monasterios dobles a los sencillos. Bastantes monasterios de los que existían en ese momento, y sobre todo a principios del siglo XII en Francia, eran monasterios dobles. ¿Qué es esto de monasterios dobles? Era una institución que se remontaba a los inicios del monacato y que unaba dos monasterios, uno masculino y otro femenino, bajo la misma autoridad, bien fuera de un abad o de una abadesa, que también se dio el caso. Compartían el uso de la iglesia para fines litúrgicos, las tierras y los recursos económicos, y los lugares de vida comunitaria estaban separados. Los frailes, que estaban ordenados, solían prestar servicios sacerdotales a las monjas y las monjas solían ocuparse de las vestimentas. Es decir, que en unos momentos que habían sido muy difíciles, era una forma de ahorrar recursos y de defenderse también mutuamente. Bueno, mutuamente, más bien de encontrar defensa en una edificación muy grande. A comienzos del siglo XII, como he dicho, hubo una gran proliferación, sobre todo en Francia, de estos monasterios dobles, pero el concilio de Letrán, en 1139, empezó a alertar de sus peligros, porque ciertamente hubo algunos escándalos y algunas desviaciones, y dio comienzo su desaparición. Hildegarda vivió en uno de estos monasterios dobles, hasta que se trasladó, es decir, buscó, pidió, luchó por la independencia y se trasladó con sus monjas a una nueva fundación. Y aquí tendríamos algunas protagonistas de este siglo XII. Conoció el protagonismo este siglo de muchas mujeres, de varias mujeres, que jugaron un gran papel en el escenario político. Leonor de Aquitania, que fue reina de Francia, reina de Inglaterra, madre de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra, una mujer que heredó grandes tierras en Aquitania, que cuando se casó con el rey de Inglaterra, el reino de Inglaterra poseía más tierras en Francia que las que tenía el mismo rey de Francia. Era una mujer muy poderosa, en torno a ella está toda la corte, con los trovadores, con todo el movimiento, etc. Blanca de Castilla, que era de su familia. Es decir, que hay un movimiento cultural en torno a estas mujeres muy fuerte. Después están en la parte eclesiástica o en la parte religiosa Ildegarda, Eloisa, Tensbindins, de Adernach, que era otra abadesa que le canta a las 40 a Ildegarda, como veremos. En la parte política está también Melisenda de Jerusalén, que es la reina de Jerusalén. Y he puesto Clara de Asís porque Clara de Asís nace a finales del siglo XII y, sobre todo, va a estar en el siglo XIII. Pero comienza ya esta intuición o continúa esta intuición que vamos a ver en Eloisa. ¿Quién es Ildegarda? Bueno, aquí vemos, es la Europa de este siglo XII y, más o menos, ¿dónde están estas mujeres? Pues las hay, vemos que en Francia hay, en lo que luego será Francia, hay muchas y en Alemania también hay varias. ¿Quién es Ildegarda? Ildegarda de Bingen. Quizá hayan visto una película que se ha dado hace no mucho tiempo, en la que elegían una serie de aspectos de su vida y los novelaban o hacían un relato. Ildegarda fue la décima hija de una familia noble de Bermersheim en Renania. Nació en 1098, es decir, estaba acabando el siglo XI, en un momento en el que la guerra de las investiduras, de la que hemos hablado, estaba aún abierta, pero estaba como en stand-by. Y los señores feudales conservaban mucho poder que el rey pretendía controlar. Como era costumbre en las familias nobles de tantos hijos, varios de ellos fueran dedicados a la iglesia. No tanto por devoción, cuanto por no dispersar las tierras y las riquezas de la familia, en repartos y en dotes. Ildegarda entró con ocho años, o quizá con alguno menos, en el erenitorio femenino que había surgido al lado del monasterio benedictino masculino de San Disibodo. Era esa parte femenina del monasterio doble que con el tiempo llegó a sobrepasar al masculino en fama y en donaciones, que era muy importante. Ahí estaban una de sus tías y otra de sus hermanas. Bien, de su educación se ocuparon la abadesa, Juta, y un monje, Volmar. Tomó el velo de religiosa e hizo los votos en 1112, como con unos catorce años, más o menos. Cuando murió Juta, la abadesa, las religiosas eligieron a Ildegarda como su sustituta. Comenzó con 38 años, un mandato que solamente acabaría con su muerte a los 81 años. Es decir, que fue longera. Un periodo, este de su ser abadesa, en el que le tocó vivir momentos muy difíciles y en el que desarrolló una gran actividad en campos bien diferentes. Desde la teología y la música hasta la renovación eclesial, en los que hizo aportaciones muy importantes. También tuvo una influencia política en muchos personajes. En 1150, la abadía de San Disibodo se había hecho muy conocida, de forma que la vida retirada y tranquila era difícil. Y también, bueno, parece que no había un feeling fuerte con el abad de la parte masculina ni con la vida, bueno, pues con los mohues. Ildegarda discernió, ella cuenta que lo vio mediante su luz interior, esto va a ser muy importante en ella y luego volveremos a esto, que debía independizarse y que debía trasladarse a otro lugar más apartado. Este es San Ruppersberg hoy, es decir, el segundo no San Disibodo, sino donde se trasladó. Y aquí podemos ver dónde estaban, este es el Rhin, y dónde estaban unos y otros. Entonces, ella, bueno, dice que tienen que irse, tienen que apartarse. Claro, el abad no daba su permiso, porque el monasterio había crecido mucho, había recibido muchas donaciones, sobre todo gracias a las monjas y gracias a Ildegarda. Entonces, primero fueron consejos y reprimendas paternalistas, después burlas, porque ella decía que lo hablaba en nombre de la luz viva y profetizaba, y claro, el abad y los monjes se reían porque decían que profetizar y ser mujer eran cosas incompatibles. Y más tarde, amenazas. Toda esta tensión postró en la cama a Ildegarda y lo interpretó como una señal de que el señor quería la partida de las monjas y que no sanaría hasta marcharse, y así lo dijo. El abad cedió, tuvo que ceder, gracias también a la intercesión y a la influencia de alguna noble protectora de Ildegarda y de sus monjas, y concedió la independencia a las monjas que se trasladaron a Ruppersberg, un terreno que en aquel momento no había nada, y que ellas, bueno, pues con ayuda de sus protectores levantaron ese monasterio. Cuando el abad dijo que se podían ir, la enfermedad de Ildegarda cedió, levantó de su postración y se mudaron al nuevo lugar. Ese nuevo lugar donde se trasladaron estaba como unos 20 kilómetros a orillas del río, y allí fundaron este monasterio de Ruppersberg, comenzando de cero. Algunas monjas que eran hijas de la nobleza, pues les pareció muy duro y se marcharon, pero la mayoría siguió con Ildegarda. En este lugar vivió el resto de su vida, aunque hizo cuatro viajes entre 1158 y 71, el último con 70 años, viajes misioneros que llegaron hasta Suecia. Ven que está al lado del río y aprovechó los ríos, tanto el Rhin como otros afluentes del Rhin, para hacer estos viajes. Ahí tenemos los viajes, pero los veremos después. En Ruppersberg, en 1165, había crecido tanto la comunidad que parte de ella se trasladó al otro lado del río, en lo que Eibingen, que estaba vacío. La personalidad de Ildegarda fue arrolladora y muy rica. Puesta a elegir, yo destacó tres aspectos. El aspecto profético, que le procuraba una comprensión de las situaciones agudísimas, lo que ella llamaba su luz interior, su actividad intelectual como teóloga y observadora de la naturaleza y compositora de música, y su actividad política, que le implicó en la reforma de la Iglesia y en el reforzamiento de la autoridad papal frente al emperador, porque ella pensaba que era la forma de hacer esta reforma eclesial. Vamos a empezar con el aspecto profético y con esa luz interior de la que ella habla en sus escritos. Aprovecho para decirles que la obra de Ildegarda, Estibias, que es una de sus obras, está traducida al castellano, en Siruela, y que además el libro viene con un CD, con la música de Ildegarda. De todas formas, a ver dónde está, porque hay esa página web que tienen ahí, es una página que está bastante bien porque está subida y están sus obras traducidas. Ildegard, Ildegard, Ildegardiana se llama. Ese aspecto, ¿qué era eso de la luz interior? Una vez, respondiendo a las preguntas de Guiberto, que fue un monje balón, que fue su último secretario, Ildegard había escrito, Desde mi niñez he tenido siempre esa visión en mi alma, mi espíritu se remonta y veo las cosas como fuera de mí, pero no las oigo en mi corazón, ni las percibo con mis sentidos, sino en mi interior, con los ojos abiertos. Por eso nunca experimento éxtasis, ni pierdo el conocimiento. Veo en mi interior con una claridad asombrosa. Cuenta cómo esa luz le asustaba mucho porque la había empezado a tener desde muy pequeña y no dijo nada hasta muchos años después de entrar en el convento. Se trataba de una luz que le hacía ver las cosas con claridad y que más tarde le llevaría a profetizar. Esa luz le hacía ver la conveniencia o no de ciertas situaciones o de ciertas opciones tomadas por algunas personas y le movía a expresar cuál era la voluntad de Dios ante ciertos problemas, como pasaba con los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, no es que adivinaran el futuro como con una bola de cristal, sino que, bueno, desde lo que observaban y veían, decían lo que había que hacer, lo que debería ser hecho, y hablaban con la autoridad y con la convicción de hacerlo en nombre de Dios. Esta luz interior estuvo presente cuando comprendió y decidió que debían trasladarse a otro monasterio a hacerse independientes de los monjes. Estuvo presente en muchas otras situaciones difíciles. Le guiaba, le daba seguridad y fuerza. Algunos es cierto que le acusaron de haberla inventado, de haberla utilizado para salirse con la suya, y desde luego a veces lo parecía. Quizá alguna vez ella se engañara y si lo hiciera, esa es la impresión que dio en el episodio de la marcha de Ricarda Bonestade, que era una hermana a la que ella consideraba como hija. A esta chica joven, que era hija de una gran familia y que tenía un hermano obispo, la llamaron a ser abadesa de otro monasterio por deseo de su hermana, y quizá por el de ella propio. Eso suponía para la familia poder sobre esas tierras. Acuérdense de lo que hemos dicho del tema de los nombramientos de abades y abades. Bien, Hildegarda se opuso con todas sus fuerzas y acusó a la familia de someter, y decía así, los cargos religiosos que deben provenir de Dios al dinero, para agradar a los malvados sin temor a Dios, pero recordar cómo Nabucodonosor cayó y su corona fue destruida, e invocó la luz divina y la voluntad de Dios para negarse a su marcha, cosa que era un tanto delicada hoy, pero la invocó. Sin embargo, todo fue inútil porque Ricarda se fue de abadesa al otro convento. Otras veces, sin embargo, esa luz interior le guió en situaciones muy difíciles, como cuando, y le guió bien, como cuando un año antes de morir, se opuso a que desenterraran el cuerpo de un noble al que se le había dado sepultura en el monasterio, porque le acusaban de que había muerto fuera de la iglesia, y en ese caso Hildegarda no cedió, aunque le amenazaron y lo hicieron con el castigo de prohibir que se celebrara la Eucaristía en el monasterio y de que cantaran el oficio divino. Y ella prefirió aceptar ese castigo antes de desenterrar el cuerpo de quien estaba allí descansando. A los meses de estar soportando este castigo, que era muy duro para ellas, bueno, pues los obispos del lugar reconocieron que se habían equivocado y que la prohibición fue revocada. Este don profético, una vez conocido, suscitó sospechas entre las autoridades de la iglesia y pasó a ser conocido por el obispo e incluso llegó hasta el papa. Hildegarda era inteligente y además, aunque vivía en un convento, conocía lo que pasaba en el resto del país y de los países de alrededor y sobre todo, bueno, lo que pasaba en la iglesia. Entonces, lo que hizo fue escribir a Bernardo de Clarabal, abad del Císter, persona que tenía muchísimo poder, con fama de santo y sabio, sobre el papa Eugenio III, que tenía mucha influencia sobre el papa Eugenio III porque había sido el maestro, y le escribió para pedirle humildemente parecer sobre su don. Entonces, Clarabal, Bernardo, tardó en contestarle, pero le contestó, bueno, positivamente, le dijo que siguiera escribiendo, aunque le avisó que tuviera peligro, que tuviera cuidado porque podía tener peligro de soberbia. Y es cuando el papa mandó emisarios al convento, que estuvieron examinando y viendo cómo actuaba Hildegarda, pues al final, en el sinodo de Tréveris, el papa Eugenio III leyó en voz alta su obra Estidias, donde había escrito lo que le iba mostrando esa luz interior en visión, y, bueno, pues dio su aprobación. Pero esto no es un episodio sin más, porque otros teólogos, y fíjense que estoy hablando de Hildegarda como una teóloga que tiene que presentar sus escritos ante la autoridad, otros teólogos, insisto, como Abelardo, que va a tener un papel fundamental en la vida de Eloisa, pues va a ser su compañero, habían sido condenados. Y sus obras, en concreto, una obra sobre la Trinidad de Abelardo, se manda que se queme y se destruye por el fuego. Luego Hildegarda hizo parte de una jugada, se movió bien, influyendo en Bernardo de Claraval, y este sobre, o teniendo la aprobación de Bernardo de Claraval, y este influyó sobre el papa. Hildegarda tenía un carácter muy fuerte, tenía un carácter contradictorio, y no parece haber sido engreída. A pesar de que era tímida y no le gustaba demasiado estar en público, trató con grandes personajes, con aldeanos, predicó, amonestó a nobles, a reyes, a papas, porque escribió a Federico I Barbarroja y le cantó las 40, escribió al papa y le dijo, espabilate porque tú tienes que gobernar la iglesia y tienes que cuidarla, etc. Se carteó con Leonor de Aquitania, con Melisenda de Jerusalén, que tenemos aquí un personaje realmente influyente en el siglo XII. Como esa actividad intelectual, como teóloga observadora de la naturaleza y de la música, pues Hildegarda compuso obras de medicina y de observación de la naturaleza. Cuando digo medicina, bueno, es una medicina muy naturalista. Era una mujer muy curiosa, pegada a la realidad natural, le gustaba observar. En su obra, Cause et cure, elaboró una especie de manual de medicina y farmacia muy sencillo, muy práctico. Le gustaba observar la naturaleza y a las personas. Fue la primera en aplicar la teoría clásica de los cuatro temperamentos humorales a las mujeres. Además, sorprende su descripción minuciosa, sutil, realista, de la forma que tienen cada uno de estos tipos de mujer de vivir el amor físico. Habla de la sexualidad y del acto sexual sin emitir juicios de valor, con una delicadeza extrema. Sin embargo, como teóloga, que escribió una trilogía, que fue el Estibias, el libro de los méritos de la vida y el libro de las obras divinas, bueno, pues ahí habla de todos los temas teológicos, de la Trinidad, ¿me falta poco? La iglesia, la creación, y hace hincapié en temas que estaban en litigio. Por ejemplo, escribe contra los cátaros, que es otro movimiento donde las mujeres tenían un gran protagonismo. Escribe sobre la... Bueno, está... Algunos de estos libros están plagados de alegorías que son difíciles de entender. Y en toda su obra se transparenta la conciencia de que es mujer. Se nota en los libros de medicina, en los de teología, en los temas, en las imágenes. Habla de imágenes, por ejemplo, de el amor y la sabiduría como manifestaciones de la divinidad, pero con figuras de mujer. Los manuscritos están plagados de dibujos de mujeres, etc. Y en sus... Aunque hay una cosa interesante en Hildegarda. Y es que hay una contradicción entre su observación de la naturaleza y de lo que ella le lleva, la naturaleza le lleva, que parece que le lleva a la creación y a Dios, y luego cuando intenta hacer teología. Cuando intenta hacer teología y utiliza, sistematizar eso, y utiliza esquemas, y utiliza conceptos, los utiliza de la teología del tiempo. Es una teología, la del tiempo, que depende mucho de los padres de la iglesia y sobre todo de Agustín, y de su pesimismo antropológico. Entonces, se ve que hay una contradicción entre lo que ha escrito como observadora de la naturaleza y después lo que escribe, por ejemplo, sobre la virginidad o sobre la diferencia entre los vírgenes y los casados. Porque es mucho más tradicional, digamos. Aunque nunca llega al extremo en que llegan otros autores del tiempo. Por ejemplo, ella cuando habla de Eva, dice que Eva es la tendencia a la perfección no alcanzada. Y sin embargo, Bernardo de Claraval, que escribe mucho de María, pero a Eva la pone pues muy mal. Dice, Eva, el hombre cayó por una mujer, Eva, y ya no se levanta, sino por una mujer. Eva es la causa del pecado, la perdición y la caída. Esta forma no la encontramos nunca en Hildegard. Pero lo que yo quería decir la contradicción que se ve en esta mujer es, por ejemplo, se ve muy bien cuando Tengsvindis le escribe una carta y le pregunta por dos casas. Primera, ¿por qué las monjas de su convento llevan vestidos blancos, coronas, anillos? Si dice San Pablo que la mujer tiene que ir vestida con modestia. Y segundo, ¿por qué sólo admite mujeres nobles? Puesto que nuestro Señor eligió mujeres, digo, eligió a todos para estar, para pertenecer, llamó a todos, a pecadores, a humildes, etcétera. Y eso era la iglesia primitiva. Bueno, ella cuando contesta a esta mujer dice que, bueno, la razón por la que sus monjas llevan coronas, anillos y velos blancos en ciertas liturgias es porque ella vio que las jerarquías eclesiásticas poseen distintivos brillantes según su brillantez celestial. Pero la virginidad no tiene ningún distintivo brillante sino un velo negro y el signo de la cruz. Entonces, para ella, este sería el emblema de la virginidad, a saber, que las cabezas de las vírgenes fueran tocadas con un velo blanco por la túnica blanca que el hombre tuvo y perdió en el paraíso y sobre la cabeza un aro de tres colores entremezclados que representar a la trinidad. Es decir, ¿por qué los grandes obispos llevan joyas y colores y nosotras que representamos a la virginidad al estado inicial pleno vamos a ir vestidas de negro? ¿no? Bueno, esta es esa idea que por una parte nos está señalando que se cuestionaba cosas y no las aceptaba así como por así, pero por otra parte cae en esos esquemas tradicionales de, bueno, la virginidad es el estado inicial antes de la caída y la sexualidad es algo posterior a la caída y fruto de la caída. Esto es un poco maniqueo pero además está en contradicción con lo que ella observa y escribe cuando describe más el plano natural. Y en cuanto a elegir solamente a las nobles pues así aquí sí que lo que se ve porque el razonamiento que hace es un razonamiento en el que dice pues bueno los animales son distintos y por eso no se pone especies distintas de animales juntos sino que se les separa pero claro comparar las personas con los animales las personas es una especie ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que ese esquema feudal del que ella provenía efectivamente está jugando un gran papel a la hora de entender cómo debe ser la la vida religiosa. En cuanto a su actividad política pues como digo lo mismo le cantó las 40 a Barbarroja diciéndole que por ahí no como al Papa pero lo voy a dejar porque voy a pasar a Eloisa porque no me va a dar tiempo y claro es la otra que es importante que lo veamos ¿no? Eloisa nace en París se educa en un convento pero después sale del convento a los 15 años y sigue educándose en torno a las escuelas catedralicias y a las aulas universitarias no sé si saben la historia de Eloisa bueno se enamora de Abelardo que era un gran filósofo y maestro de su tiempo se queda embarazada Abelardo cuando se enteran los familiares quieren matar a Abelardo Abelardo dice que vale que se casa con ella pero en secreto porque si no su carrera se había acabado las carreras teológicas solamente los podían hacer los clérigos que no estaban casados y se casan pero todo el mundo se entera entonces Abelardo la lleva la lleva al convento hasta saber qué hacer su familia cree que les ha engañado lo cogen lo castran entonces bueno pues lo que hace Abelardo es que se mete monje en un convento se dedica a la teología y a ella la obliga a tomar el velo y a quedarse en Argentuil que era el sitio donde se había educado y donde la había llevado y claro y luego escribe la historia de su vida y a partir de esa historia calamitatum la historia de su vida que está también traducida Eloisa le escribe unas cartas hay unas cartas escritas por Eloisa que a veces se ha dudado que fueran de ella porque son muy cultas y indican un gran conocimiento de filosofía de patrística y de biblia y ha habido algunos estudiosos que piensan que no puede ser de una mujer pero grandes estudiosos piensan que sí que es de ella y escribió también otro libro que es los problemata donde cuando Abelardo le dice que ya no escribas más ni protestes más sobre tu vida dice vale muy bien pues empieza a escribir y hace preguntas sobre la biblia pero las hace de tal forma que sigue con lo mismo no habla directamente pero sus argumentos siguen desarrollando el tema fundamental ¿cuál es el tema fundamental? y yo creo que esto es muy importante porque demuestra primero Eloisa tiene un gran conocimiento de los clásicos tiene un gran conocimiento de los padres de la iglesia y tiene un gran conocimiento de la biblia pero su lugar existencial es distinto y además las preguntas y los intereses son distintos su lugar no es el claustro aunque tenga que pasarse el resto de su vida en un claustro y sus preguntas son distintas su experiencia de Dios es distinta y lo que va a hacer es bueno darle o bueno llevarla teorizarla de forma diferente porque Abelardo que era filósofo y teólogo y que fue uno de los defensores junto con Eloisa de la teoría de que lo importante eran las intenciones no los actos atención que esto va a ser muy importante para Eloisa los actos es lo importante perdón la intención es lo importante más que los actos que era lo que pensaba por ejemplo Hildegarda los actos es lo importante no las intenciones va a cambiar la forma de abordar esa relación con Dios de Eloisa entonces Abelardo le dice no te quejes más arrepiéntete y vamos a arrepentirnos y vamos a vivir pues lo que nos ha tocado y Eloisa dice que ella no se va a arrepentir que no se arrepiente porque no hay de qué es decir lo que Eloisa pretende es mi intención al amarte fue pura y buena yo no busqué en ti ni una posición ni riquezas ni nada que era lo que a veces o normalmente eran algunos los matrimonios eran un contrato entonces ella decía yo prefiero ser una es muy fuerte una prostituta una puta o una contigo antes que casarme y tener relaciones ex débito por ti contigo es decir que no sea un contrato sino que esto es algo libre porque así ha sido bueno luego se casó pero ella sigue manteniendo mi intención al quererte ha sido pura y buena luego yo no me tengo por qué arrepentir de esto cómo puedo hoy diríamos cómo puedo integrar esto en lo que me ha tocado y por eso siempre a lo largo de toda su vida este va a ser el leitmotiv de su búsqueda de Dios y de su búsqueda teológica ella parte de la situación de amor de amor a Abelardo ella ha descubierto ahí digamos una experiencia de Dios y desde luego no reniega de ello lo que pasa es que no no tiene la teología del tiempo la teología espiritual no le da los elementos teóricos suficientes para poder hacer una sistematización y entonces lo que se ve en sus escritos es precisamente ese intentar como Job decir no Dios no es lo que tú me dices le llama a Dios cruel etcétera también porque yo creo que lo que se ve detrás es que este no es Dios este no es el Dios que yo veo este no es el Dios que yo he experimentado no sé cómo decir y muchas veces pues está en esa búsqueda y en esa búsqueda se muere como Job calla o como Job busca incluso increpa a Dios antes que aceptar decir mi experiencia ha sido un pecado mi experiencia ha sido un fallo porque ella la experimenta precisamente como todo lo contrario entonces aquí encontramos ya un cambio un cambio estamos en el otro mundo estamos empezando a a buscar a enfrentarnos con nuevas preguntas de hecho después Eloisa lo que hace es preguntar por la bueno muy bien me dices que me calle de acuerdo voy a buscar otros temas entonces empieza a pensar por qué somos religiosas qué es lo que es una regla de vida y entonces empieza a decir la regla de vida que tenemos está pensada por los hombres San Benito la pensó para los hombres esto no sirve para nosotros ya podéis hacer una para nosotros una orden una regla de vida esta es algo mucho más externo y no nos permite vivir lo interno vivir la experiencia externa una la vida religiosa tiene que ser más algo más que viva en lo interno y no tanto fijarse en las cosas que la regla pretende regular y en esto se adelanta por ejemplo a las órdenes que van a nacer finales del siglo XII principio del XIII los franciscanos y los dominicos entonces Eloisa muere en el convento de no había pasado ya al paracleto porque se habían echado de Argentuil y muere allí lejos de de Abelardo pero escribe a Leonor de Aquitania para pedirle ayuda y al final es enterrada al lado de Abelardo que estaba que es enterrado también en el paracleto y de hecho esa es la tumba de Abelardo y Eloisa por encima del folletín que podemos bueno que se puede ver o que se puede pensar creo que hay una mujer que está intuyendo que era muy inteligente que se toma en serio aquello que ha descubierto con la razón y con el corazón y pretende hacer una teología una teoría una teología espiritual acorde que no puede lograr llevarla totalmente a cabo pero que está ahí apuntando unos problemas apuntando una solución que después van a retomar otros movimientos en el siglo siguiente creo pues que estas dos mujeres son protagonistas de este siglo en el área de la religión y de la teología cada una muy distintas que viven a la vez que las dos son abadesas que las dos escriben obras pero que una pertenece a un mundo la otra a otro que está surgiendo y que viven y que ese pertenecer a esos mundos son y tomárselo en serio son los que les hacen a las dos de la experiencia lo que pretenden es bueno de esa experiencia hacer o saltar a la teología la experiencia vital de ambas es el lugar teológico desde el que intentan hablar de Dios y de su revelación nada más tenemos unos minutos para poder pedirle alguna cosa a Carmen pedir alguna aclaración plantearle alguna pregunta levantando la mano acercamos un micro inalámbrico y podemos expresar la pregunta muchas gracias Carmen por tu intervención a mi prácticamente me queda bueno interesantísimo todo me ha gustado muchísimo con lo que has concluido la la conferencia porque has dicho algo que es tremendo o sea y además a mi la sensación que me da que es algo que digamos que es una forma de hacer teología muy propio muy específico de las mujeres no y me gustaría si es posible que andaras un poquito más en esto concluyas diciendo que tanto Gil de Garda como Eloisa que hacía teología desde el que hacer cotidiano desde la vida cotidiana o desde las desde su experiencia de vida no si te he entendido bien entonces me me parece tremendo no porque quizás como dar un vuelco o sea invertir parece que la teología va como algo teórico que está por encima de todo y como este vuelco que dan y como a partir de de lo que la vida de lo que les va tejiendo su propia vida hacen teología me parece un aporte magnífico de estas dos mujeres no si fuera posible no sé si cabría a lo mejor que ampliaras un poquito más digamos esta construcción a ver si es específico de un que hacer teológico específico de las mujeres o no o en este caso pues coincidió que fueron dos mujeres pero no es específico de del que hacer teológico de las mujeres si cabe un poquito gracias yo creo que habrá de todo gracias yo creo que no sé si es de todas las mujeres y puede ser que también los hombres porque bueno la teología de la liberación se dice que es una teología segunda primero es la práctica la vida y desde ahí se piensa que relación o como Dios está presente ahí bueno en estas dos mujeres yo me encuentro esto y me encuentro que ellas observan la vida viven la vida y desde ahí intentan decir algo de Dios de como se hace presente de que significa etcétera de como la revelación se hace presente y de como Dios se hace presente pero sí que es cierto es lo que intentaba también antes decir que por ejemplo en Eloy sabemos que cuando ella está parte de la vida porque parte de la observación de las aldeanas que van al monasterio de sus hermanas o de y desde ahí habla pues vemos una Eloisa mucho más digamos positiva o una Eloisa mucho más novedosa sin embargo cuando parece que quiere pues no sé hacer una teoría no sé si desde arriba o pero cuando quiere hacer una cosa más sistemática y recurre a lo que existe a los esquemas que existen es cuando descubrimos esas contradicciones y esos como apuntes de maniqueísmo en su en su obra esa faceta de mística y algunas otras facetas pues están como un poco enfrentadas digamos no es totalmente enfrentado pero si hay una diferencia y probablemente se deba a eso a que se encuentra igual sin saberlo inconscientemente que está enfrentando dos direcciones o dos formas de hacer teología y Eloisa también conoce el otro pero también conoce los padres pero su su experiencia vital su experiencia de amor humano le marca tanto que se convierte digamos en el lugar desde al que no puede renunciar sin renunciar a ella misma y no está dispuesta por lo que parecen sus cartas es que no puedo hacer eso porque sería una hipócrita estaría negando la verdad o sea la gente dice que soy muy buena que soy muy justa muy pía muy porque no pero no se dan cuenta que yo he venido aquí y que soy monja y que soy abadesa por obedecer a Abelardo entonces eso para ella no tiene tanto le produce una contradicción pues con este silencio Carmen te despedimos gracias y te damos las gracias por esta exposición tan bonita que nos introduce en un mundo que seguirá el próximo martes con Cristín de Pisan pues hasta entonces gracias también a todos muchas gracias aplausos gracias Gracias.